Los miembros de la Junta de Gobierno del bipartito de la ciudad volverán al juzgado para declarar como imputados. En este caso, por presuntas irregularidades en el pago de una indemnización de 358.000 euros a una particular que pleiteó contra la Plaza de San Antonio y en la concesión de una licencia al parking subterráneo. Así lo ha decidido el juez que instruye la causa, Leonardo Álvarez, en el que la concejala de Urbanismo, Aurea Soto, ya ha tenido que declarar como imputada, al igual que su abogado, Carlos Hernández. El auto del magistrado se refiere a los políticos que ratificaron los dos acuerdos, adoptados en 2007 y 2009. El juez cita a declarar para el próximo 17 de septiembre a la alcalde Agustín Fernández, entonces concejal de Hacienda, el exalcalde Francisco Rodríguez, el exteniente alcalde Alexandre Sánchez Vidal y Ana Garrido y Demetrio Espinosa. Al día siguiente cita a Marga Martín, Andrés García Mata, Isabel Pérez y Marta Rivas. Todos declararán en calidad de imputados, por si los hechos que se le atribuyen fueran constitutivos de un presunto delito de prevaricación. De este asunto opinaban esta mañana la alcalde Agustín Fernández y el portavoz del Partido Popular, Roseto Fernández. ¿Qué fixemos? Bueno, pues legalizaronse as edificacións, concedéndolle a correspondiente licencia de ocupación, as vivendas e os locais, e licencia de actividade o parking. Todo iso legalmente, de acuerdo, ca normativa en vigor nese momento, que é o plan xeral do ano 2003, e contando con un auto do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, no que avalaba esa conducta. Por lo tanto, legalizamos a situación das edificacións e do parking, avalado por un auto do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Quero facer fincapé que os efectos secundarios, os efectos colaterales graves destas imputacións levan que o Concello de Orense, ose, máis que nunca, elevamos a todo un mandato, se encontré totalmente bloqueado en unha ignación da xestión. E da defensa dos intereses serais de todos os orensans por parte do Goberno Militario do Concello de Orense. Concello de Orense